Ándele pues, ándele pues, vamos a continuar con más música de sus amigos y servidores nobles de Sinaloa en esta bonita noche, cualquier petición estamos a sus órdenes plebes, estamos para servirles, claro que sí, quiero mandar más saludos por acá, tenemos más saludos anotados, quiero mandar un gran saludo muy especial para mi suegra, si no se enoja, para mi suegra Delia Baez, claro que sí, y para mi cuñada Elsie Baez, hasta los mochis de Sinaloa, mi cuñada que trabaja allá en el TAP de los mochis de Sinaloa, saludotes para toda la raza que trabaja ahí en el TAP de los mochis de Sinaloa, claro que sí, vamos a continuar, tenemos otro saludo por acá, un saludo para mi compa, mi gran amigo Martín Romero, hasta Ciudad Juárez, Chihuahua dice, saludotes viejón, siempre nos, que anda por acá por los mochis de Sinaloa, pues nos echa la llamada para que le vayamos a tocar ahí, hasta 5 horas el viejón, ándele pues, también quiero mandar un gran saludo muy especial para mi compa, mi gran amigo Germán Estrado Zuna, claro que sí, que se envía por allá en los granos Valenzuela, hasta el 35, campo 35, saludotes para él y familia también, vamos a continuar con más música, pues vamos a enviar este bonito tema que tenemos integrado, pues aquí en el repertorio de Nobles de Sinaloa, vamos a enviar este tema que se llama, ¿Qué te hizo olvidarme? algo bonito, algo rancherito, de esos temas que duelen cuando lo deja la mujer a uno, duelen macizo, se llama ¿Qué te hizo olvidarme? y vámonos plebe, listo, compa Javier, listo, compa Suri, esto que se llama ¿Qué te hizo olvidarme? gran saludo para toda la raza de Facebook, que siempre se reporta con nosotros, claro que sí, a la raza de YouTube también, los invitamos a que nos agreguen a nuestro canal, los dobles de Sinaloa oficial, para que vean videos, los videos más recientes que tenemos por ahí, que integramos de fiestas particulares, en vivo, totalmente en vivo, vamos a continuar pues, y vámonos con este bonito tema que se llama ¿Qué te hizo olvidarme? ¡Fierro! y somos los dobles chiquitita y se ver el final de tu cariño lo vi tan lejos lo vi tan lejos que me sentí abatido y al comprender que ya todo era imposible lloré en silencio como si fuera un niño a mi lado supiste de cariño a mi lado supiste del amor y yo confiado y yo confiado en que siempre serías mía ciegamente te entregué en mi corazón que promesas de amor que promesas de amor has escuchado que promesas de amor otro te hizo que néctar de otros labios alivados en tu boca mi huella se deshizo y vámonos adelante viejón rolojón viejón destruye en mi existencia la memoria destruye en mi pasada etapa loca la página en que quedo nuestra historia con el linda divino de tu boca la esperanza perdida recobré cuando tuve la dicha de encontrarte pero al irte mi amor por ti llora porque nunca aprendí porque nunca aprendí como olvidarte quise ver el final de tu cariño lo vi tan lejos que me sentí abatido y al comprender que ya todo era imposible lloré en silencio como si fuera un niño ándale pues ándale pues ahí quedamos con este bonito tema que se llama que te hizo olvidarme vamos a continuar con más música nobles de Sinaloa para ustedes